Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Félix, ¿estás listo para tomar tu plato? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Wow! ¡Tenemos tratado! Tal como se lo pedimos o manejamos una percepción eso lo hice a Celis y los cuidamos muy malos Pero en un concreto era el pan, el pan no es así, y hizo eso como que apareciera como que estuvimos tirando, simplemente con vuestras, quizás de presentaciones no saben muy bien, pero considero que tienen muchos sabores. Él no sabe, pero está feo, esa es la cosa madre. Yo pensaba que el pan que yo traje en su sentido estaba.